Joder, quiero todos carnava, coño Para la existencia espabinar, ya que me jodian un pido Vosotros no vais a decidir una puta mierda lo que hacéis conmigo jamás Entre otras cosas porque ya he decidido yo matarme Esta zorra no se va a ir de rositas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Escapando ya de mi ser Escapando ya de mi ser Escapando ya de mi ser Meirei, Meirei, la resistencia Cago en la hostia que el barrio parece el broach Necesito un puto yokey puesto artíodo pero ya Joder, Chusma, es que siempre tienes que ser tú el que se mete a mierda, ¿sabes? Hostia, no la siempre estás igual, ¿eh? Tengo una responsabilidad. Vamos, que nunca vamos a salir de esta. Ya, se nos ha presentado una oportunidad en la vida que no habíamos tenido nunca. Hemos pasado de escoria humana a superhéroes. Pero no te flipes. Te estás matando. Joder, este tío te está de puta madre. Venga, va. Déjame un culito de eso. Oye, Lola, no sabes que te quiero, ¿no? Se ha hecho mal, sí. Bueno, peña, vamos con un temita que vengo al público inflamado. ¿Qué? ¿Qué pasa, jefán? Hostia, Chusma, tío, puta madre. Estaba ya agobiado con tanto punto zombie. ¿Coño, haces cosas en el otro país? Nada, pero lleva para venir el puerto para arriba. A ver si con el agua. Oye, ahí, llévatelo para el centro. Bueno, luego nos vemos. Venga. ¿Qué tal? Vienes un cigarro. Venga, compadre. Vámonos, que la reza cauchera no te conviene. Aquí estamos en el caballón y estamos creando un frente de resistencia. Así que ya sabéis dónde venir para poder resistir. Venga, a por ellos. Yo paso a la recoger hacia allá. Sí, que aniremos a la... Pero te echó les males herbes, que el horto no es un mércate, ¿eh? Bueno, tienen que ser hace... Vosantes dos, a no haberles bledas. Y vosantes, a haberles creíles. Y me echó el campo, por favor. ¡Alco, por favor! ¡Aplaudo! ¡Aplaudo! ¡Felicidades, por favor! ¡Felicidades, por favor! ¡Están mordidos! ¡Están mordidos! ¡Están mordidos! ¡Están mordidos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, madre! Venga, tío, rapidito. Esto es peligroso. Bien, la valla resiste. Primero las herramientas y luego recoger las acelgas. No, 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 pero no vayas solo, ¿eh? Ya voy. No, 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 eso nada. Tú quedas aquí, que es peligroso. Ya soy mayorcita para tomar mis decisiones, ¿vale? Cuando cumplas dieciocho, hablamos. Sí, claro, si no me muero antes. ¿Sabes cómo usar esta herramienta en el campo? No, no, esto es para matar a los zombies. Esto es un arma. A matar a la cabeza. Tú, vigilar. Vigilar. Vigilar allí. Escolta, Rey, que la teua germana ya es majoreta y puedes ir por ella mateixa. Ya sabéis que estoy a prou tranquil. Mira, no me toques los cojones que es menor te da. No la pienso dejar sola y menos contigo. ¿Te crees que no te veo las intenciones o qué? Guau, me pareces son pares. Desde delante contas de que solo una comuna, ¿sabes lo que es? Pues no está tan tranquila la zona, ¿eh? Hostia, en casa habrén de chutar el antídot. Con una dosis de esas nos vamos a quedar grogis. Me caguen deumos, han faltado yonquis. En una carrera abrimos y volvemos. ¿Qué? Es que ya jugaba en el primer equipo. Sí, sí, tío. Es que voy a tener bienes redes, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abris! ¡ Michelle, abris! ¡Abre! Casi! ¡Abre! ¡¡Abre! ¡Abre! ¡Abre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero yo ya tengo el diablo dentro, padre. He hecho cosas terribles. ¿De verdad sientes al diablo dentro? Sí, padre. Lo siento dentro de mí. Ahora puedo pensar claramente por qué me acabo de pinchar en el antídoto. No, hombre, no. Pincharse la solución fácil. Utiliza la fe en Jesucristo. Piensa que todo esto que ocurre es una prueba. Ya da igual, padre. Soy peligroso para mi gente. Debo de morir por ellos. Busca en tu corazón, hijo mío. Encuentra las señales que el Señor nos pone en el camino. Bueno, si tienes fe, algo ocurrirá que lo cambiará todo, créeme. Pero no recurres a la solución fácil de pincharte. Usa la fe. A ver, por ahí. Que ahí hay una sesión de maquillaje. Voy a ver si me pintas también. A ver. Mira, está muerta. Ah. Pues te ha quedado muy bien. Disculpa. ¿Me hagas un momentito, por favor? A ver, niños, vamos a jugar a la terraza. Venga conmigo. ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, está muerta. ¿Cómo te llevas con toda esta gente? Bien. Es que el papi se va a tener que ir un tiempo. ¿Vas a buscar a mami? ¿A buscar a mami? Pues vamos a hacer todo lo que podamos. Pero no sé cuándo voy a volver. ¿Tú te vas a portar bien? Sí. ¿Y te vas a hacer caso a todo lo que te digan? Sí. ¿Sí? Aquestas son las armas que han recopilado en la resistencia. Esto es lo que tenemos. La pistola de Klaus es lo que mejor funciona. Lo que mejor funciona es la ballesta. Boca tontería. La ballesta de prop. No sé yo. ¿Y esto? La dexos de fuguetx. ¿Para qué la tenéis? Pero eso mata, ¿eh? ¿Esto? Esto te lo pones en la cabeza y te revienta. Mira el ruso ese del telediario que para hacer una broma lo mató. Se queda bobo. Pues eso. La pistola de clavo funciona bien. Es lo que mejor funciona en autodefensa. Aquí tienes. Doce dosis. Pero a veces controláis un poco porque la planta crece despacio. Ya, ya. Es que últimamente hemos tenido muchas bullas con los payomulos. Y la gente se puede ver nerviosa al entrar miedo. Seguida tira ahí a pincharse. Esto no lo probamos ni ganas, vamos. Pues mejor para ti. ¿Y la asamblea qué tal? Bien. Bueno, la peña está un poco nerviosa con el tema del infectado. Del germán este. Y al final, ¿qué es la felicidad? ¿Qué? Lo decidió él solito. Pero si es el único infectado que tengo, lo necesito para trabajar. Ay, vaya un poco tarde, doctora. Queda combustible para cuatro días. Tenemos el grupo de electrógenos funcionando las 24 horas. ¿Habéis que estar infectado? En el sótano. Ahí va a clavarse un cuadro en la cabeza. ¿Hola? Si tienes fe, pronto ocurrirá algo que lo cambiará todo. ¡Coño! ¡Me cago en el puto cacharro de los cojones! ¿Quién es? ¿Con esta mierda queréis proteger a mi hija? ¿Ese zombi? ¿Ese? Joder, ¿es Roberto, tío? Hostia, el del bar. Pues se lo veo mejor ahora que antes, ¿eh? Como en la muerte, ¿eh? Como en la muerte. ¡Ya! ¡Hasta la muerte! ¡Ángel! ¡Hasta la muerte! ¡Retirada! ¡Reguelo! ¡Ángel! ¡No! ¡Ángel! 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 ¡Dale la vía mano! ¡No, Paula, no! ¡Tengole! ¡Quite! Construyendo resistencias en asambleas Estamos haciendo frente a zombis Barrio cae en San Pere, capuches negros Fuera columnas de fum al cielo del centro Radio Malva, barra que emitimos para el mundo Caballeles con link to the four-away towns Suporte mutuo, consensos, autogestión Solo una cosa, organizamos la acción Mozos al cos, aspirando fum nervioso Perden la fe, vagan tren entre blocos Suors, tremolores, flashback de Japón Bueno, vamos a ir acabando ya con esta emisión Que yo creo que por hoy ya hemos tenido bastante zombis Y, pero, esperad, que antes creo que hay una llamada A ver, ¿sí? ¿sí? ¿quién es? ¿Esto es una puta coña? Joder, putos zombis de mierda